La propuesta a ser presentada a continuación es la LAC 2024-4, bitácora de asignaciones de la Reserva Especial de las Direcciones IPB-4 para infraestructura crítica. Esta propuesta fue redactada por tres autores, por lo tanto pedimos a Ricardo Patara, Hernán Arcinácono y Edwin Salazar que pasen a presentar. Recordamos a los autores que tienen 10 minutos para exponer la propuesta. Bueno, mi nombre es Hernán Arcinácono, acá estamos con Ricardo y Edwin. ¿Se puede pasar al próximo slide? A ver, un poco de historia. En el evento de octubre del año pasado hubo gente de la comunidad que se acercó a la organización LACA-IEX y con alguna preocupación de que pudiera haber riesgos, de que alguna asignación sobre el Barra 15, digamos, está reservado para infraestructura crítica, pudiera haber, no sé, YXP que no fueran tales y a pesar de los mecanismos que tiene el control LACNIC, digamos que están escritos en el manual, creo no hace falta repasarlos, nada, pudiera saltarse esos control y haber alguna asignación fake, trucha, no sé si significa algo trucho, no sé si es una argentinada. Entonces, bueno, nada, un poco tomamos esa preocupación, en función de eso armamos un grupo de trabajo, nosotros tres somos parte de un grupo de trabajo, en realidad en la cual tenemos seis personas, entonces en el evento de mayo empezamos a tratar de entender cuáles eran los controles, qué se hacían y qué se podía sumar, digamos, y básicamente lo que concluimos es que los controles eran los correctos, que no se pueden pedir otras cosas, pero lo que podíamos es dar una mayor transparencia a esas asignaciones, haciendo más fácil la disponibilidad de la información a la comunidad, digamos, en caso de que alguien detectara, digamos, que algún control, digamos, se había pasado, va a tener mecanismos, digamos, para poder hacer, por lo menos que se analicen esas correcciones, y bueno, nada, la realidad es que, no voy a poner a leer todo esto, digamos, pero nuestra política básicamente lo que propone es que la información de las asignaciones de ese barra 15 sean públicas y de fácil acceso, hoy son públicas, pero de un acceso quizás un poco más dificultoso a través del juiz y con lo que estamos pidiendo, digamos, facilitaría básicamente el acceso a esa información y transparentaría más para toda la comunidad cómo son esas asignaciones. El texto, digamos, ahí está, no existe un texto actual, estamos proponiendo poner un nuevo ítem, en donde dice LACNIC hará pública una bitácora de las microasignaciones realizadas, recuperaciones y devoluciones sobre la reserva especial de direcciones IPv4 para infraestructura crítica. Es sencillo el texto, básicamente lo que estamos queriendo es que esa información esté disponibilizada a la comunidad y de alguna manera nos protejamos de un riesgo, digamos, que si hay parte de la comunidad que siente que existe, me parece que, bueno, tenemos que de alguna forma dar respuesta a eso. Bueno, estamos... Nos sobran cinco minutos. Muchas gracias, Hernán, Ricardo, Edwin. Ahora invitamos a Franco, de Franco Caro Verera, del staff de LACNIC, para presentar el análisis impacto en cinco minutos. Buen día. Gracias. 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 Bueno, vamos a pasar al análisis de impacto de la propuesta en cuestión. En primer lugar, como comentario, entendemos que, para cumplir con el objetivo de la propuesta, LACNIC deberá ofrecer un listado de actuales titulares de recursos dentro de la reserva. Con respecto a las recomendaciones, no tenemos sobre esta propuesta. Y esta propuesta requiere tiempo de implementación y coordinación y coordinación con los negros. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Franco. Adelante. Bueno, ya creo que se vio en el live anterior, digamos, ese polio, digamos, que nosotros coincidimos un poco con el approach de LACNIC, que respeta el espíritu de lo que estamos buscando. Con la publicación actualizada, nosotros estaríamos viendo si hubiera nuevas microasignaciones, también como microasignaciones que pudieran dejar de ser válidas, o no sé, algún, ahí explique, que deja de serlo, digamos. Con lo cual creemos que eso cumple el espíritu. Si me permitís un comentario más antes de dar lugar a la comunidad. En realidad, nosotros en esta oportunidad hicimos circular a la lista, digamos, un poco la propuesta antes que tomara formato de propuesta, un poco para recoger también algunas opiniones de la comunidad. Hubo opiniones, quiero agradecer, digamos, queremos agradecer que, bueno, haber tenido feedback previamente, inclusive algunos de los comentarios los tomamos en consideración. Bueno, nada, ahora necesitamos la opinión de ustedes acá en vivo y en directo. Gracias. Ahora iniciamos el tiempo de discusión, por lo que invitamos a compartir sus dudas, opiniones y comentarios sobre la propuesta presentada. La sala cuenta con tres micrófonos ubicados en los pasillos, para los que están conectados de forma remota, disponen de la casilla de preguntas y respuestas, que se encuentra en la parte inferior del Zoom, o bien pueden levantar la mano para pedir micrófono y, bueno, Franco les ayudará a hacer llegar la pregunta a los autores. Cada pregunta cuenta con hasta dos minutos para ser formulada y hasta dos minutos para ser respondida por el autor. Estaremos cronometrando los tiempos de cada intervención en micrófono para garantizar la participación de todos. Les recordamos que contamos con traducción simultánea, por lo que le pedimos que, por favor, hablen pausado y en su idioma nativo. También que nos indiquen nombre, organización a la que pertenecen y su postura, si están a favor o en contra de la propuesta. Y si están en contra, indiquen el motivo. Adelante, Jordi. Buenos días, Jordi Palet. Yo fui uno de los que hizo comentarios en la lista y, bueno, quería dar mi apoyo a la propuesta. Creo que es buena, que debe de… ojalá alcance consenso. Por eso, sí que quería hacer un comentario que ya hice en la lista y no solamente específico de esta propuesta. Yo creo que nos tenemos que acostumbrar a que aquellas propuestas que hablan de recursos hablen por igual de IPv4 que de IPv6. Entiendo que no hay una reserva en IPv6, etcétera, pero creo que los textos se pueden acomodar de tal forma que siempre amparen a ambos tipos de recursos, a veces incluso a ASN, simplemente. Pero, en cualquier caso, apoyo la propuesta tal como está. Gracias. Sí, Jordi. Gracias, vos fuiste uno de los que hizo los aportes previos. Nosotros tomamos en consideración lo que vos planteabas porque, de hecho, era una discusión dentro del World Group y después dijimos, priorizamos el tema de la reserva que no la hay en IPv6 y por eso no lo incorporamos. Así que, pero sí, gracias. Adelante, Wesley. Wesley Correa, de Telecom ISP Solutions. También estoy de acuerdo con el espíritu de la propuesta y estoy, doy mi apoyo a la propuesta, entiendo y siento también el dolor de ustedes, sabiendo que el IXP es una infraestructura crítica y necesitamos gestionar bien estos recursos. Más que nada, tengo una duda que no entendí muy bien del texto. Si la bitácora será solamente una bitácora, un archivo, dónde van a estar allí los listados, quién está, quién tiene ese bloque asignado, o si eso también se va a ver reflejado en el juicio. A ver, yo entiendo que en el juicio esa información está, lo que nosotros estamos planteando es que además haya una publicación del barra 15 que refleje el estado actual y obviamente cualquier cambio se vuelve a refrescar, por así decirlo, entonces uno me parece que ve entero la asignación y puede detectar nuevas asignaciones que, a ver, me parece poco probable, digamos, pero además haciendo pública esta información hace que las chances de que alguien aplique mal, digamos, y encima pasen los controles, cosas que ya también es difícil, bajen mucho, ¿no? Pero también me parece que publicando todo lo que permite es, de nuevo, un IXP que desaparece, de alguna manera tiene que devolver, retornar esas IPs. La idea es que esté publicado todo, obviamente. Perfecto, gracias. Antes de continuar, Sergio, ¿querés comentar algo? Wesley, como referencia, y tanto vale para la comunidad, en el manual de políticas hay otra sección también que dice que se pueden publicar los recursos que fueron revocados y recuperados, pero no indica tampoco cómo. Yo creo que la ACNIC tiene suficiente experiencia en eso y creo que va a tomar mejor camino y el mejor lugar para publicarlo. Pero si de repente ustedes quieren decir, en tal lugar queremos que esté, bueno, el proceso de desarrollo de política lo permite. Pero solo como referencia te comento que en el pasado ya se hizo eso y hay público, pero el manual de políticas no indica dónde va a estar publicado. Bien, adelante. Roberto Faría, de NACBE. Estoy de acuerdo con la propuesta. Como comentario quisiera agregar que más allá del tema de la publicación y siendo también partícipe de esos recursos, ya que como IXP nosotros recibimos también recursos de allí, tenemos que tener en consideración que la lista de espera para personas que no requieren recursos críticos desde nueve años, ¿no? Y también para ellos veo de muy buena medida que ellos tengan claridad que esos recursos que se disponen de forma inmediata estén siendo delegados a las personas correctas. Gracias. Adelante. Hola, buen día. Carlos Sanabria, del punto de intercambio de tráfico boliviano. Apoyo la propuesta que presentó Hernán y solamente hago un comentario. Los puntos de intercambio normalmente son infraestructura crítica, ¿no? Y obviamente el tema de recursos también debería ser crítico, ¿no? Aparte de eso, en la asociación se ha como que se ha endurecido el tema de requisitos para asociarse a la QX y precisamente uno de estos puntos es de que se les da un tiempo para que ese punto de intercambio entre en operación, ¿no? Y como no somos muchos, entonces como que el control se hace más efectivo, ¿no? Entonces, con esto cierro. Gracias. Adelante, Franco. Tenemos una pregunta de Fernando Frediani en el chat, en portugués. En esta nueva lista de lo que soy, ¿sera? En esta nueva lista de distribuciones también se publicarán todas las distribuciones anteriores realizadas a partir de este pool, ¿correcto? Tenemos nuestro pedido, pero la propuesta de LACNIC lo que contempla es la publicación de todas las asignaciones, micro asignaciones de C-15. Adelante, Douglas. Antes, un comentario. Tengo un comentario sobre lo que Wesley mencionaba. Soy Douglas, soy de Brasil y considero que ese será un atributo que estará marcado en el objeto y estamos hablando del juiz, pero eso ya no va a existir, se va a transformar en algo más y será simplemente un query, una consulta que presentará una lista. Así que, como Sergio comentaba, eso lo hacen mejor que todos, así que es su trabajo. Mi pregunta es la siguiente. El argumento inicial, la justificación, bueno, en realidad antes quiero decir que soy bastante favorable a la propuesta, estoy muy feliz y les agradezco. Y volviendo a lo anterior, en el texto de justificación se decía explícitamente que son los IXP, pero cuando hablamos de infraestructura crítica, el alcance es distinto. Yo entiendo que sí, pero me gustaría que quedara aclarado de manera pública que esta lista pública abarcará también a otros recursos, más allá de los IXP, los TLDs, por ejemplo, y todo lo demás. Me imagino que sería así, pero me gustaría que lo aclarara. Ricardo Patar, sí, la idea es que se incluya todo, a pesar de que la propuesta se enfoque en este problema que se presentó como una preocupación respecto a los IXP, todo lo que esté distribuido en ese barra 15 de infraestructura crítica constará en esa lista. Muchas gracias. Pues te doy la palabra, Franco. Adelante. Muy buenos días. Wilder Murillo, de la Universidad Mayor de San Andrés, La Paz, Bolivia. La propuesta que se ha hecho como implementación de política amerita que se le dé todo el apoyo respectivo. Sin embargo, deseo aprovechar este momento y su atención para expresarles un clamor. Desde la parte académica, especialmente en nuestro país, en Bolivia, nos ha sido prácticamente imposible lograr ingresar a formar parte del IXP gubernamental. Nos vemos en la necesidad de tener que tomar medidas para tener un tráfico de intercambio de datos académicos entre todas las universidades. Y recientemente, este año, se intenta realizarlo y canalizarlo también desde la parte gubernamental. No sabemos si esto va a llegar a buen término. La sugerencia para todos ustedes es que, por favor, también pensemos en esta parte académica, de manera que las universidades que formamos parte del ACNIC, podamos de alguna forma también tener esa representatividad en el IX del ACNIC. Esa es la situación. Gracias. Gracias. Adelante, Franco. ¿Tenés una consulta? Tenemos una mano levantada en el Zoom de Frankel Bermejo. Adelante, Frankel. ¿Le diste el micrófono? Sí. El micrófono está habilitado para la persona que levantó la mano en el Zoom. Puede realizar su comentario. ¿Tienes el nombre en el Zoom? ¿Franco? Frankel Bermejo. ¿Perdón? Frankel Bermejo. ¿Nos escuchas? Frankel, ¿no? Frankel, ¿nos escuchas? ¿Tienes el micrófono abierto? ¿Tienes el micrófono abierto? Ya. Ok. Bueno, seguimos con la próxima pregunta. Adelante, Oscar. Gracias. Oscar Robles del ACNIC. Solo una precisión. Cuando hablamos de presentar esta información, hablamos de un repositorio, una imagen de la base de datos, de lo que ya está en el juiz y ya está en la base de datos. No estamos pensando o no hemos considerado la necesidad de modificar la base de datos o de incluir algún atributo especial, sino que más bien un repositorio que mencione la fotografía en ese momento de las asignaciones de producto de ese… relacionadas a ese bloque. Un poco para que entendamos de qué estamos hablando cuando hablamos de transparentar esa información. Sí, adelante. Muchas gracias. Nicolás Antoñelo, hablando en capacidad personal. Primero, estoy completamente a favor de la política. Me parece que todo lo que aporte a dar más transparencia a la comunidad en los mecanismos de asignación, en particular de estos recursos críticos, es positivo, digamos, y bienvenido. Dos comentarios, uno es un comentario más de carácter de redacción, digamos, no creo ni siquiera que amerite otra, en todo caso si lo consideran, no creo ni siquiera que amerite otra versión de la política ni nada, simplemente reordenar un poco el texto que está en la justificación. Entiendo que el objetivo de la política es justamente aportar a la transparencia, principalmente, entonces, mi sugerencia es la parte del texto que cuando inicia la justificación, que dice que ya existe un mecanismo, que es correcto, ya existe un mecanismo para que alguien, eventualmente, si detecta alguna anomalía en una asignación, lo pueda hacer el informar al ACNIC de eso para que se siga el procedimiento adecuado, lo pondría como más sobre el final de la justificación, digamos, como para que quede bien claro que el objetivo principal es aportar la transparencia, digamos, y no generar un mecanismo de auditoría, digamos. Eso como comentario, y como segundo comentario, ya lo hizo Oscar, pero simplemente para dar mi opinión sobre eso, esto es implementación de parte del ACNIC, pero entiendo que, bueno, que podemos dar el input desde acá. Sí, yo no lo haría con un atributo tocando el juiz ni nada, porque eso además cambiaría, quedarían algunos los que tienen direcciones de ese pool, con diferencias respecto a los que no tienen direcciones de ese pool, y ya el juiz se vería diferente y tendría atributos diferentes, además de todo el trabajo que significaría crear un atributo nuevo a R-DAP, no a juiz. Entonces, nada, entiendo que sería una lista en algún sitio a definir por ACNIC, de la forma que el ACNIC lo define, con todas las asignaciones pasadas, presentes y futuras, de ese bloque específico de direcciones SPV4. Muchas gracias. Bien, tenemos otra pregunta o comentario en el Zoom. Sí, es un comentario de Fernando Frediani. Un comentario para el aclarecimiento, y acredito que sea yo mismo... Creo que sea de los mismos autores. Los recursos eventualmente asignados para este pool de IXP, solo para utilizar en el LAN de la infraestructura de este IXP, y no para los otros que participen. ¿Podrías repetirla, Franco, porque se... Pues se podría... Un comentario para aclarar. Un comentario para aclarar, porque creo que tenga que ver con lo que dicen los autores. ¿Los recursos asignados para este pool de IXP son para uso en la LAN de los IXP, sino para los sistemas autónomos que participen? Alfredo Verderosa, Staff de LACNIC. Sí, son para ser utilizados en la infraestructura del IXP, y no por sus asociados. Gracias. A ver, yo tratando de responder, en definitiva esta política lo que está haciendo es transparentar la información sobre la microasignación, pero no sobre el criterio de microasignación, ¿no? Con lo cual no sé si podemos responder al respecto. Un minuto. Gracias. 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 Adelante, Douglas. Sobre el comentario de Fernando. Estoy de acuerdo con él, pero creo que no está contemplado en esta política porque tiene otro objetivo. Sería un primer paso, un excelente pequeño paso gradual, pero vamos hacia una próxima política y si alguien más quiere, podemos pensar en el futuro, crear una política obligando a la existencia de una UROA con SN0 para los prefijos asignados a XP. Entonces, así sí inhibimos el uso de esos IPs para hacer NAT, para salir hacia Internet. No es el objetivo de esos bloques. No es tampoco el propósito de la política. Lo creo muy interesante, que sea muy interesante comentar, para no meternos con detalles chicos, y agradezco la política. Decir algo que es casi lo mismo que dijo Douglas, en realidad, la interpretación nuestra de esta política es una política que nos instruye a nosotros como staff del ACNI en caso de alcanzar consenso a generar una nueva fuente de datos, como ya hemos tenido otras políticas en el pasado, como tenemos el Deleted Extended, el Transfer Log, el archivo con las subasignaciones para la geolocalización, son fuentes de datos que a lo largo de los años la comunidad nos pidió que generáramos. Esta es una más, esa es nuestra interpretación de eso. Y bueno, lo que dijo Douglas, en realidad, el cáncer, la política es ese tal como nosotros la interpretamos. ¿Más comentarios en el Zoom? Sí, adelante. Hola, Julio Cirota de... Julio Cirota de XBR, de NICBR. Soy totalmente favorable a esta política. No sé si entendí muy bien. A partir del momento en que se listen las asignaciones, vamos a lograr saber la disponibilidad, cuánto hay disponible para utilizar o durante cuánto tiempo vamos a poder contar con esta reserva. O sea, y de allí en más, solamente con el IPV6. Es una buena consulta, Julio. La política no menciona eso, pero si no me equivoco, el staff de la CNIC puede confirmar, ya existe una información de cuántas direcciones IP todavía existen en este barra 15 para infraestructuras críticas. Eso ya se hizo público en el sistema de la CNIC. Cortito, a favor, muchas gracias por la propuesta. Y quiero recalcar que está bueno que esto, más allá de que la bitácora pueda ser legible para un mortal cualquiera, también se pueda mantener para que de alguna forma programática después podamos también entender si hay algún mal comportamiento y podamos encontrar algún reincidente o alguna información útil para lo bueno y también para lo malo también de forma automatizada. Gracias. Bueno, si no tenemos más comentarios, agradecemos a todos por compartir la opinión y las consultas. Agradecemos a los autores por la presentación. Un aplauso para los autores. Bueno, a continuación mediremos la temperatura de la sala para tener en cuenta a la hora de medir el consenso. Les recordamos que por más que la herramienta Zoom les indique que deben votar, nosotros no votamos, sino que sondeamos y medimos la temperatura de la sala. El resultado de esta encuesta no indica que una propuesta pase o no a consenso. El consenso se evalúa con los comentarios del foro, de la lista, y de ninguna manera estos deben ser considerados como un proceso de votación. Si estamos listos, vamos a proceder con el sondeo de la sala. Pedimos, por favor, lanzar el pool para los que están conectados vía Zoom. Esto es para la gente que participa de manera presencial. Desde la sala, el staff de LACNIC va a realizar el conteo. Levanten, por favor, la mano los que están a favor de esta propuesta. Mantengan la mano levantada, así pueden contar. Pueden bajar la mano. Ahora levanten la mano los que están en contra de esta propuesta. Gracias, pueden bajar la mano. Levanten la mano ahora quienes se abstienen. Gracias, pueden bajar la mano. Muchas gracias al staff. La propuesta LAC 2024-4, bitácora de asignaciones de la Reserva Especial de Direcciones IPv4 para Infraestructura Crítica, culmina el periodo de discusión inicial el día 4 de noviembre, por lo que a partir de ese momento y hasta dentro de dos semanas, los moderadores comunicaremos a la comunidad si la propuesta llegó o no a consenso. Muchas gracias. Bueno, hasta aquí la primera sesión del Foro Público de Políticas. Vamos a continuar con la siguiente presentación luego del receso. Pero antes de retirarnos, nos gustaría invitar a participar a la actividad intercambio de camisetas. Es un espacio dinámico de networking durante el coffee break de la tarde, o sea, las 16 horas. El intercambio va a ser por orden de llegada y con máximo 5 minutos cada uno. Los esperamos 11.30 para continuar con las siguientes presentaciones. Y vamos al receso. Muchas gracias. 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 Gracias.